Hola a todos, gracias por conectarte. Estamos retomando los videos y este video básicamente quería comentarte dos cosas. La primera es dejarte de saber sobre nuestra promoción de este mes, el mes de diciembre. Tenemos una promoción en la cual te puedes ganar un reloj de Apple totalmente gratis. Entonces, cada vez que la compra o cuando tu orden de compra sea $3,000 o más, después de algún tipo de cuenta que puedas tener. O sea, neto tiene que ser $3,000 y automáticamente calificas para ganarte un reloj de Apple completamente gratis. No necesitas entrar en sorteo, básicamente colocas una orden de $3,000 o más y automáticamente te haces acreedor de este reloj que te lo envían en el mes de diciembre. Nuevamente tiene que ser, aquí puedes ver los detalles, si entras a la página web vas a ver los detalles de la promoción. Es muy buena, es básicamente una, es en, digamos, es una manera de agradecer por el negocio que has hecho con nosotros en este año. Ha sido un año muy bueno para nosotros, definitivamente noviembre, diciembre son las mejores, la mejor temporada del año. Y aquí donde puede ver, aquí puede ver el detalle de lo que es la promoción y puede ver aquí los detalles de qué es lo que tiene que hacerse. Tiene que ser una orden entre el primero y el 31 de diciembre y tienen que ser órdenes de $3,000 o más. ¿Ok? Es solamente uno por cliente. Y te haces acreedor este reloj. La otra cosa que te quería comentar es, tenemos también una nueva característica dentro de la página web. Está aquí donde dice Knowledge Center, en lo que es Sales, y luego te vas a ordenar por negocio. Vas a ver una nueva característica en la página web. Nosotros tenemos diferentes tipos de clientes, clientes que tienen, que venden, así como venden en Amazon o a través de e-commerce en diferentes tipos de websites, de plataformas como Amazon, eBay o de repente páginas web propias. También tenemos negocios de retail, tenemos clientes que tienen tiendas de conveniencia, clientes que tienen campamentos de lo que es camping o campamento de verano. Tenemos clientes que tienen dollars stores, tenemos clientes que están en la organización que se llama PTA, que es la organización de padres de la parte del colegio, digamos, organizaciones que tienen que ver con padres, familia y colegio. Tenemos organizaciones que tienen que ver con emergencia, desastres. Y tenemos clientes también que tienen tiendas de herramientas o de artículos de uso para el hogar. Entonces, tenemos diferentes tipos de clientes. Lo que estamos haciendo en esta nueva característica es ponerte cuáles son los artículos que más se venden dentro de este tipo de negocio. Entonces, si tú eres una tienda, si tú eres un cliente que tiene una tienda de negocio, probablemente te interesa entrar aquí a este ícono y ver cuáles son los artículos que se venden más para clientes que están dentro de este rubro. Y, igualmente, cada uno de ellos. En el siguiente video lo que vamos a hacer es desarrollar un video para cada tipo de negocio, para que veas cuáles son los productos que más se venden, cuáles son los más pedidos por los consumidores, por los clientes. Tenemos mucha base de datos, mucha información que nos permite poder organizarla y poder ponerlas aquí en cada tipo de categoría o tipo de negocio. Entonces, el siguiente video va a estar relacionado a cada uno de ellos. Te pido que te mantengas conectado. Si tú eres un tipo de negocio que, digamos, no está o no encaja entre los que están aquí, me puedes enviar un correo y con gusto podemos trabajar en un video que sea, digamos, direccionado al tipo de negocio en el que estás. Mi correo es emmanuel, con una sola M, arroba callimports.com. O me puedes llamar también al número 800-874-7766. Mi extensión es 155. Nuevamente, este video es para darte a conocer dos cosas. Primero, lo que es la promoción del mes, que es un reloj de Apple totalmente gratis en órdenes que son de 3.000 dólares o más. Y lo segundo, esta nueva característica que la puedes ver aquí en el centro de conocimiento. Te vas a ventas y luego la tercera es ordena por negocio. Muchas gracias por conectarte. Mantente nuevamente al tanto de los videos que vamos a ir colgando en las siguientes semanas. Gracias y saludos.